Bien, iniciamos esta emisión con el presidente del Colegio Médico Dominicano que denunció que 14 recién nacidos fallecieron en la maternidad Nuestra Señora de la Altagracia el pasado fin de semana. Sin embargo, como nos cuenta Shaira Castillo, la Ministra de Salud lo niega y asegura que han tomado todas las medidas para garantizar los servicios a pesar de los trabajos de reconstrucción en este y en otros hospitales. En la maternidad de la Altagracia están realizando hasta 60 partos diarios y solo cuentan con 10 quirófanos. Además, 5 parturientas comparten una cama y varios bebés las incubadoras, según denuncias del Gremio Médico. Cuentan con un solo aspirador para los 3 quirófanos. No tenemos osímetro en esos quirófanos. Las máquinas de anestesia tienen escape de oxígeno. Las camillas no dan posiciones adecuadas. En verdad, hay mucha gente en las habitaciones. Hay gente que tiene que quedar separada. Las camas están un poco simplemente complicadamente, que son de a 5, de a 5 mujeres. La sobrepoblación es debido a los referimientos desde la maternidad de los Mina, la cual solo está atendiendo consultas debido a trabajos de reconstrucción. Pero el personal de la Altagracia recuerda desde hace 3 años también están en remodelación, por ello la situación de hacinamiento. El área de perinatología se ha disparado la mortalidad perinatal. Que no se corresponde con la verdad, pura y simple. La ministra de Salud afirmó a pesar de los trabajos en varios hospitales, han tomado las medidas para garantizar los servicios. Mujer que llegue para parir, sea vía parto o vía cesárea, en condición de riesgo, y que ese producto del embarazo también de riesgo, de inmediato trasladarlo al hospital de la mujer. Se crearán allí las condiciones, ya está previsto. La ministra recorrió este martes la maternidad de los Mina, acompañada de sus autoridades y de la encargada de edificaciones de salud de Loizoy, quien dijo en menos de dos meses entregarán la obra. Está prácticamente lista, estamos entrando en la fase de terminación que se va a hacer conjuntamente con el nivel último que se entregó para hacer lo más rápido posible su entrega. Al cuestionar a la ministra sobre los trabajos de reconstrucción en otros hospitales, dijo que por ahora se muda a la maternidad San Lorenzo de los Mina hasta que concluyan esos trabajos, pero aclaró, ningún hospital puede ser cerrado. Shaira Castillo, NCDN